¿Nunca más te lo volviste a cruzar a él? No, no. Hace poco, hace unos meses, yendo a terapia, creí habermelo cruzado y me paralicé. Y eso fue otro detonante para decir, ok, yo tengo que hacer, esto lo tengo que sacar, porque no puede haber nada que nos genere ese nivel de parálisis. Cuando yo sentí mi cuerpo paralizado, frente a esa situación, a la posibilidad de estar cruzándomelo, dije, ok, esto cala. Siento que el cuerpo va por un lado, el proceso mental, porque si me lo decías, no me hubiera imaginado nunca que iba a reaccionar así. El cuerpo hace un proceso como ese día en la conferencia, mi cuerpo estaba explotando. Y ahí te paralizaste, cuando creíste haberlo visto. Sí, y ahí dije, si esta persona tiene ese poder todavía de generarme este nivel de parálisis, más aún yo tengo que hacer algo. ¿Miedo, asco, gana de pegarle? No, realmente no me pasa que es desde un lugar violento. ¿Alguna vez habré sentido como, viste que también se juega esto de que se lo contás, no sé, a un amigo y viene como estas cosas, lo quiero ir a matarlo, voy a cagar a trompados. Y a mí me pasa que primero digo, no se jueguen entre ustedes lo que pasa conmigo. Como no disputen entre ustedes. No es una cosa de machos. Como a ver quién es más macho, quién me defiende mejor y quién termina como apropiándose de la hembra. Como, digo, mejor, no sé, acompañarme a que lo voy a trompados. Pero nunca me, no, la verdad es que nunca me vino por ese lado, pero porque esa es mi forma de ser. También parece genuino si una mina hoy está mirando y dice, no, yo sí, lo quiero ir a cagar a trompados. Bueno, no es como lo que me pasa a mí. Sí, lo que te ocurre a vos internamente. Y a mí, para mí, lo importante realmente era sanarlo, quitarle este poder de decir, bueno, me deja paralizada. No, sacárselo. Claro, porque fue como una profecía autocumplidora lo que él te dijo. Si bien él te lo dijo en un contexto de lo laboral, donde vos vayas, donde yo vayas, vas a ir conmigo, digamos. Fue medio al revés. Fue medio al revés. Es que sí, va con una. Y por eso digo, tampoco es que, no, bueno, listo, ya está, me lo saqué, me olvidé, esto no está más. Por eso digo, me desdibujó y a su vez, hoy por hoy, me constituye. Pero creo que ya ahora estás vos por un lado y él por el otro. Totalmente, ahora soy yo con lo que hice. Y vos en un lugar bien de la verdad y él en otro lugar del delito y la mentira. A mi entender, ¿no? Me es imposible, me es inaccesible ver dónde está parado. Y aparte también, te confieso y le cuento a la gente, en los chats de las chicas, decíamos, bueno, no sé, ahora, la familia, ¿no? Siempre pensando en los hijos, la verdad que a mí eso me genera como mucha tristeza. Sí. De cómo estará él. Y de repente, ¿viste? Nos enteramos que el lunes estaba llamando a Juan Guilera, que supo ser novio, como para armar una estrategia. Entonces, es una mierda de per... ¿No entendés? Es como, uno dice, no, estará tan deprimido que no sé qué. No, evidentemente tenía energía para... Para seguir, para seguir haciendo mal. A mí me, digo, esto, yo entiendo... Entonces, no deja de sorprenderme también eso, ¿no? Como vos decías, con mucho amor inocentemente, ¿cómo no se pudo desconstruir? Y en la entrevista decir, olvídate, no. No, imposible. No, y más que la entrevista en todo este tiempo, ¿no? Sí, sí. Más que ahora, digo, en este proceso. Porque también con Calu podría haber dicho, la verdad, me equivoqué, ponele, no sé. Realmente, mirá, no sabía, digo, no me di cuenta, pero no tuvo ni siquiera... Que en algún punto digo, bueno, qué bueno, porque hoy llegamos a este debate. Qué bueno, porque hoy llegamos a esta situación. A lo mejor, Anita y Nati no hubieran dicho nada si él no arremetía contra Calu. A mí también me duele pensar en lo que le pueda pasar a su... Cómo lo esté viviendo su familia, pero de vuelta. Me duele porque así soy y me pasa, pero si lo pienso fríamente, lamentablemente... No, es responsabilidad de él. No, olvidate. No es mi responsabilidad esto que trató de hacer, como de responsabilizarnos un poco a todos, como si yo me mato, si a mí me pasa... Sí, victimizarse. La verdad es que eso no... Y después en otro tramo que también me llamó la atención, me parece que también se autoincriminaba, es que al final del relato cuando cuenta que volvieron todos en el avión, cosa que es mentira, en el mismo sitio, en el mismo... Porque él viajaba en business y ustedes viajaban en económica. Dice... ¡Somos todos tan enfermos! No. No. Hay una... Somos todos... Como esta cosa de ahí también asumiendo que es... Bueno, yo no... La categoría de enfermo como que lo coloca en un lugar... No, sos un perverso, delincuente, sexual, pero... Somos todos tan enfermos para que esto... Y esta cosa que hay que estar muy alerta porque también son personajes en la psicopatía tan particulares que generan esto, ¿no? Que hay gente que dice... Pero, ¿cómo? No lo puedo creer. Por eso tanta gente lo ha bancado del medio en su momento, ¿no? Sí, que ahí cuando estábamos hablando recién de mis compañeros y demás... Y no... O sea, nadie... No se puede culpar a nadie de que no haya... Claro, ¿cómo no lo vi venir? Muchos me piden perdón por la ceguera, que no me di cuenta. Entiendo perfecto. Cuando me llamó Eva y me dijo... Yo no puedo creer. Claro, ¿por qué va a su momento? Por favor, perdón. No, realmente, me parece que es parte, ¿no? La China Suárez también se disculpa públicamente. Es parte de estas personalidades, digo. Esta personalidad no va con un cartel por ahí que dice... O sea, sería mucho más fácil y creo que nos encantaría que el perverso tenga como... Este tipo de personalidades tengan ese cartel ahí. ¿Vos tampoco lo imaginabas de él? No. No, no, no. Pero la construcción... No hay manera, no hay manera, es posible. De estos perfiles, ¿no? No, justamente, porque... Es una persona a la cual vos confías, es grande. A mí me mata cuando vienen y dicen esta cosa, pero es esta persona sacándolo de este caso en particular. Realmente es como un denominador. Pero ¿cómo? El director de un colegio puede ser este... Justamente, sería un jefe. Ojalá vinieran con el cartel, porque entonces no existiríamos las víctimas, porque, bueno, está el cartel, salgo corriendo, pero justamente no lo tiene. Y sobre todo esto, ¿no? Que es como tan... Por eso es como más violento, ¿no? Porque en esta manipulación del otro quedás absolutamente desprotegida y hasta en un punto te sentís que es lo que el otro quiere hacer, pero me imagino en ese momento culpable. Me ha pasado sin ser abusada sexualmente, con exhibicionistas o con situaciones en la pareja de agresiones. Y bueno, lo provoqué, ¿viste? Bueno, se puso así loquito porque yo hice tal cosa. Es que nos armaron así la cabeza un poco, ¿no? Como por esto que estábamos hablando antes, de, bueno, pero ella tal cosa. Claro. Entonces, inevitablemente, si crecimos en ese marco, o pensamos, bueno, a lo mejor en ese momento. Por eso digo, hoy por hoy, yo me cruzo a una criatura de 14, 15, 16, y lo veo por más adulto que se sienta, porque además es un momento en el que los pibes se sienten como, no, soy re grande. Porque la verdad es que nunca fueron tan grandes como en ese momento, porque antes... Sí. Entonces, no, soy... Y vos como adulto, digo, yo como adulta, lo veo y digo... Piensa que es grande. Como... Y entonces está en nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de los adultos.